Este concepto de mentalismo evidentemente también viene de Hermes, ¿no? De todo esto, del universo es mental. Es la ley número uno de las leyes herméticas, es el universo es mental. Entonces yo por eso venía de ahí, pero ya aplicada también, digamos, a la magia, a estos actos, ¿no? Exactamente, todo es mental, ¿no? Que fue lo primero que hice del mentalismo, Hermes. Todo es mente. Entonces, de ahí viene el mentalismo que, pues para que entiendas mejor, te voy a dar una experiencia directa de lo que es. Entonces te pedí que trajeras un libro. Ahora, siempre que hago esto, piensan que yo ya dije, porque pues sí, sí, soy hipnotista, mentalista, ilusionista. Y sí tengo la capacidad de programar mentes. Sí la tengo, esa es la realidad. Tú viste mi show en Tulum, esa vez, que al final hizo programación masiva para lo del número del final, ¿no? Todo el mundo pensó lo que yo quería que ellos pensaran, ¿no? ¿Te acuerdas del final? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, se me ocurrió de una manera más orgánica. Entonces, primero, te traes este libro, ¿no? Sí, ahí está. Entonces, nada más desde allá. A ver, ahí te va. ¿Y este libro lo pueden ver ellos? Sí, claro, claro. Pero me refiero, si está en medio no lo ven, ¿no? No, ahí no se ve. Bueno, aquí está este libro. Ajá, ahí se ve. Te lo voy a pasar. Agárralo. Aquí está. Bien, entonces, ese libro nada más primero ponle la mano encima. Para los amigos de Spotify, tengo un libro que estamos compartiendo. Tengo yo la mano en el libro. Ajá. Y de hecho, ya había escrito yo una cosa aquí igual. Antes de empezar esto, yo escribí algo aquí en este papel. Y te lo voy a pasar a este papel. Entonces, quédate el libro ahí y agarra este papel. Aquí yo ya escribí una cosa, se la voy a pasar. ¿Vas? Agárrala. Bien. Ahora, para que no piensen que esto está planeado, truqueado, que tú y yo lo hicimos. O sea, como que tú, porque luego piensan que ya estábamos tú y yo coludidos o así. O tú, inclusive hoy, para que no pienses que te estoy programando la mente. Se me ocurrió una manera muy orgánica de hacer esto. Para que no piensen que, para que sea realmente azaroso. Ok. Si me entiendes. Y tú trajiste tu libro. Sí. Entonces, tengo aquí el... ¿Cómo se llama? El timer. El timer. El timer. Entonces, pero si me haces... Esto lo podría hacer allá contigo por ahora. Nada más me acerco a ti y hacemos el switch al rato o no. Sí, sí, sí. ¿Me acerco? Sí, sí, sí. Si quieres, vente para acá y acá lo grabamos. Sí, entonces. Me voy a quitarlo. Entonces, hacia acá. ¿La cámara cuál será? Entonces. Ahí sales. Tenemos este timer aquí. Ok. Entonces, si yo le pongo aquí para que empiece y pare, paró en 98. ¿No? Ok. Ahí en 76. Ahí en 17. ¿Ok? Ok. Entonces, tú le vas a dar start y tú le vas a dar stop. Y nos vamos a refijar en los milisegundos, ¿no? Que siempre son diferentes y está súper difícil predecir un milisegundo. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, pica el start tú. Y pica el stop. Cuando quieras, ¿no? Ya, cuando tú quieras. Entonces, fíjate este número. No lo quiero yo. Ahí está. Digo, si el número no importa. ¿Ya? Ok. Fíjate el número. Y ahora, agarra el libro este que tú trajiste. Ok. Y quiero que vayas a esa página. Ok. Ok. Estoy buscando el número de los milisegundos que detuve el relojito. Entonces, ya estás ahí. Ve, está ahí. Agarra el libro así. Tú trajiste tu libro. Y ve la primera línea. Y no digas nada nada más. Quiero que ahí escojas la palabra la más larga de todas. Fuiste en medio, no sé dónde sea. Y fíjate la palabra, una palabra larga. ¿Ya la tienes? Ok. Ok. Entonces, cierre el libro. Entonces, hicimos unos milisegundos en mi celular. ¿Estás de acuerdo? Sí. Tú empezaste y tú acabas de ver una palabra ahí. Sí. ¿No? Perfecto. Vamos a ver si esto funciona. Este libro lo trajiste tú. Yo lo traje. Yo no lo tenía en mi posición. No, no. Nada. No. Entonces, desde ahí nada más pon tu mano así. Y desde ahí nada más me vas a mandar como una por una las letras de la palabra. Entonces, peme los ojos. Nada más voy a poner mi dedo aquí así. Y fíjate la primer letra. Piensa en la primer letra. Piensa en la primer letra. Es como una D. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, sí que cierra el libro. Cierra el libro ahí. Porque nada. Ahí. Sí, la primera es una D. Ok. Sí, sí es. Entonces, nada más me vas a ir como pasando toda la palabra a mí. Y nada más, imagínate así, como que me la mandas aquí en esta mano así. ¿La palabra completa? La palabra completa, sí. Pero nada más piénsala, piénsala, piénsala. Ok. Sí. A ver. Piensa en la palabra. Ok, nada más quiero que te imagines como que aquí en este brazo como que me la escribes aquí así. Imagínate que escribes aquí, letra por letra en este brazo, la palabra. Es algo como D, R, A, dramática, dramáticas. Dramáticas. Señores, Diego acaba de adivinar la palabra que era dramáticas, que está en la página 58 del libro, de un libro que yo traje. Eso acaba de pasar. Y ahí escribí, me llegaron a mí dos palabritas, una más grande que la otra. Nada más abre el papel que hice en la predicción desde antes. Te lo di desde antes. Bueno, si quieres, se les va a decir. Dramáticas. Muy bien. Ok. Bueno. Ok. Eso. Eso es. Salud, salud. Salud, saludcita por eso. Ok, estoy un poco preocupado porque entonces Diego ya va a saber las preguntas que le voy a hacer o algo así. Ya sabía y las preparó y nadie aquí prepara el podcast. Entonces, bueno, no sé qué va a pasar. Pero bueno, amigos, me acaba de hacer Diego una demostración para los amigos de Spotify. Acaba de demostrar una cosa muy loca. Yo ahorita no estoy muy claro en qué acaba de suceder, pero acaba de suceder. Sucedió. Ahí lo tenemos. Esto es el mentalismo. Todo es mental. Tú piensas en algo y yo lo puedo leer o lo puedo predecir. Aquí todas te las puse en una más o menos para que entiendas que es el mentalismo. Ok. Eso es. Ok. Ya me queda un poco más claro. Entonces, aquí yo en todo momento estuve, o sea, no hubo como algo de atención, sino fue más bien una cuestión psíquica. Total, mental. Sí, totalmente de leerte, de verte, de sentir. Desde antes yo lo vi hace rato, le dije agarre el libro y ahí fue cuando escribí una palabra en el papel. Entonces, literal, bueno, de hecho tenía tres libros. Al final él escogió este. Bueno. Gracias. 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 Gracias.